Aquí más de nuevo estamos esta vez en Osu o Os o como la madre que lo parió porque cuando inicias el juego dice Os y yo lo leo Osu o sea que estamos en un juego que como veréis es muy musical por lo que veis ahora no es un juego que me han recomendado y la verdad es que está muy bien había un juego para Nintendo DS que no me acuerdo como se llamaba era como de unas agentes que tenéis que ir clicando en los puntos no y tal y ahora mismo estoy utilizando el ratón y como podéis ver soy un poco torpe digamos no manejando esto El juego lo he probado un poquitín así que no es algo de primera impresión mira you make me que me la he descargado y todo sabes espera ya le he puesto esto que es SDF vale esto no es lo normal JKL JKL no ha pasado nada vamos a ir hacia atrás dos estrellas y vamos a poner vamos a manejarlo con esto Venga vamos a coger esta venga esto que es esto es de clicar verdad Estoy muy concentrado por eso no hablo Ay se me ha escapado todo esto o sea se me ha ido ahí la olla Vale pues estos son dos estrellas vale podemos darle al replay incluso mira ese soy yo haciendo el mongolo Vale vamos a subir un poco el nivel me vamos a poner cuatro estrellas cuatro estrellas a ver cómo va esto cuatro estrellas como sea una puta locura tengo aquí mi ratón mi ratón y tal veis mi ratón De mi mano y pues yo hago así y se mueve ya ya se está rellenando la barrita vale eso eso es buena señal es buena señal Pero si ni siquiera había ni siquiera había Coño que ni siquiera había una música en plan y esto que es versión follado o qué Esto es un mix verás tú verás tú y yo tengo aquí el brazo tenso sabes me dará tiempo a clicar algo Pero Que cojones O sea a la mierda esto dame un momento I'm ready bitches Vale a ver como podéis ver he cogido esto esto de aquí que es una pizarra electrónica que tengo yo aquí para dibujar y tal no pues Vamos a coger nuestro lápiz de aquí y como podéis ver esto ahora se mueve así un poco Tal me vais a ver el brazo ahí en plan Vamos a ver venga a ver si soy capaz de pillarle un poco el tranquillo esto a ver venga vamos vamos ahí venga vamos Veis mis movimientos son mucho más suaves Bueno me he aguantado un poco más vamos a otra canción dios esto es muy chungo las cinco estrellas venga Qué es esto Vamos a poner esta venga a ver a ver qué locura es esta Es un remix de sport Vamos a ver vamos a ver Qué cojo Qué persona en su sano juicio es capaz de tocar esta cosa con el ratón o sea el ratón tendrán un vicio con En fin vamos a ver Pero cómo coño pierdo tanta vida a ver esto Esto qué es Cómo Espera y es con el ratón tengo que moverlo o algo o es con las flechas estas Oh dios que estoy moviendo Que tengo que coger solo manzanas Tenéis que ver mi postura ahora mismo no sé Da igual ahora os la enseño Solo son manzanas lo que tengo que coger o también vale Fruta en general no vale fruta en general esto me está sumando No es cuánta fruta se me cae no Dios que es chungo yo no me muevo tan rápido en esto Porque se mueve tan rápido cuando Porque ahora se mueve mucho más rápido que antes Vale espera voy a meterme el lápiz por el culo un momento O sea yo cuando clico Se mueve más rápido no Vale estoy clicando como podéis ver no Pero me quitará el doble de puntos o algo cuando se me cae o qué No Venga a ver Pero qué cojones Pues he avanzado He avanzado Venga otra vez Aunque me va a costar un poco moverme por esto Es que la tableta esta como no tiene iluminación Sería la polla tener iluminación en la tableta O sea ya sería como Caen estrellas del cielo Vamos a ver voy a ponerla un nivel por debajo vale Venga dos estrellas de las dos estrellas no salgo Venga yo puedo con mis cojones Esto es en serio Esto es para párvulos o me lo parece a mí Uh soy tan pro Qué tipo de salto hay entre dos y tres estrellas con esto o sea O es que soy la polla en tres estrellas y ya he venido aquí a la versión rookie o algo Para abajo Para arriba Me como un moco Me lo trago Me hago así Pum 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 Sí bueno al menos aquí O sea fácil no es vale Diréis va tío que mancada es esta pero Ahora me voy a apuntar a la mano para que veáis lo que me estoy moviendo De hecho me lo voy a mover ahora Mira No sé si lo veréis o no La verdad es que no tengo ni idea de qué carajo vais a ver ahora Veréis mi mano aquí ¿Sabéis? Hola Digo Ay mira la pantalla Mira la pantalla Estoy restricando ahí toda la muñeca Vamos menos mal que no la tengo casi en tañada Vale ya No habéis visto nada Bueno chicos y chicas Creo que este plano ha sido brutal Me ha encantado A mí me ha encantado A ti te ha encantado No sé cómo se verá Os juro que no se ve cómo se verá Espero que se vea bien No sé si Da igual me la sudo Vale Pero qué cojones o sea En fin Me cago en Dios O sea tengo que mover la maldita mano por aquí ¿Sabéis? ¿Sabéis? Como un loco Sale fallado Venga yo puedo Dios no sé cómo lo estoy haciendo No Es que lo estoy haciendo todo a ojo De control De control entre cerebro, mano y ojos Y la madre que me parió No Que pierdo Joder ¡Suscríbete! See you next time